vamos a ser México los mayas están tan contentos con nosotros como bailando y aplaudiendo y diciendo se está logrando una apertura de información están como las otras veces mirando a los Estados Unidos mirando esa parte de Carolina y me están diciendo ahora que ellos miran a Trump y ellos no están disjustados con Trump porque ellos quisieran que esta parte del mundo se diera cuenta de muchas cosas que él revela incluyendo su inclinación negativa sobre personas que no son de piel blanca y de pelo blanco como él que eso necesita mirarse y Trump ha hecho eso entonces ellos no están disjustados con Trump México es un país muy evolucionado México tiene varios ojos del diablo pero México está acostumbrado desde el tiempo de los mayas a lidiar con la energía del diablo que por cierto es una energía galáctica los mayas sabían de los espíritus galácticos eso es una cosa mucho de los budistas de que todas las oraciones de ellos todos se dirigen también a la sanación de los espíritus galácticos ellos no lo llaman espíritus galácticos lo llaman los espíritus afuera no me acuerdo ok entonces aquí hay un lugar que queda entre Cojala de Zaragoza y Durango pero ahí mismo en el borde no conozco ahí hay un hechizo pero de nuevo México está la influencia maya está acostumbrado a lidiar con estas fuerzas del diablo no es que los mexicanos sean así sino que ellos tienen la fuerza para lidiar con esto para enfrentarse a esto y lo están haciendo y lo están haciendo y lo están haciendo